Yo me puse en el metro Que le gusta la sesenta Son de pequeñito Que era muy pequeño Y muchas veces Los tuyos no sabían ¿Pero qué ves? La cabina Porque lo ven, lo conocen ya de tanto Pero le daba miedo Porque él veía que le había la puerta Y eso era un cuarto cerrado La cabina se volve aquí ¿Gracias? Raja, Rosafa No hay nada, si ahí no hay nada, es como su juego. Sí, pero ahí se le manda al compañero y ellos saben que no me hace. ¿A ti te gustan las frases? Sí. Hasta luego lo desplazamos. Mañana es mi horario. Mañana lo mismo. Claro. El vestida que estranvía es... Claro que no. Es que es una barbaridad. No hay nada. 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 Justicia en la mitad, cogemos en el metro. Las muñecas, pero en la teta no. Te dejo guapa en la teta, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Próxima parada. Próxima parada. No hay un montón de libretes. No hay un montón de libretes. No hay un montón de libretes. No es tan mal para ver los protagonistas que quieren reportar. Pero ya te dejen. No, yo creo que. Sí, por qué. Pero si quieres cortar, corta. ¿Tienes que hagas de porco que ha salido un ruido, no? No, no. No, en serio. ¿Vas? ¿No te vale? ¿Aces? No, no. Bueno, aquí cuatro días igualada. ¿Tienes que ha salido un ruido? Es que no se hace eso, ¿a que no? No, no, por favor. A la peluquería. Hola, mamá. ¿Qué tal? No, no. Ay, madre mía. ¿Me llega a cortar algo más corto? Madre mía. Voy a tener una anécdota, ¿eh? Ya tenéis una anécdota. Sí. Sí. Sí, sí. Dijiste, si no me moleste y dejarme de estar mucho. Estabas tranquila, no decían nada. Y bueno, ah, guardé mucho silencio. Pero ahora después de comer decíamos, bueno, vamos a descansar. Ya veremos luego. Cuando hay mucho silencio. Que vaya muy bien el paseo, ¿eh? Nosotros continuamos la ruta, un poquito. Pues bien, ¿qué hacéis? Vale, venga. Adiós. Venirena. Adiós. Hasta luego. Adiós. A 25, ¿eh? A 25. A para atrás estará el que va a la canta. A 25, ¿eh? ¿Qué? Me dice que el chico no era así, es conductor de trens. ¿Entonces sí? Sí, el padre de los chiquetes. ¿Entonces conocí al conductor de tren? Pues no, yo no, porque son mochi. Son mochi. Te has ganado contar que son rochos también trao, mamí, de la cárcel. Sí, mi madre más, mi madre más. Pensar en la vida de las obras. Una carata. Sí. Y va mirando todo. Casi, ciencias, justicia. Es que me va a ir. Perfecto. ¿Tes que me va a ir? Sí, te has criticado. Pero... Ah, pero... Ahora tenemos el... ¿El qué? ¿El qué? En la Alameda. Sí. Claro. ¿Pasichantes qué? No hay. ¿Y el chico de la boca? ¿Dónde está ahí? ¿Qué Basitar Jun? ¿Ahora? Caminante mamá, la llamante. En fin. Es que después debería de hacer el asignat. ¿La llamar The Unilesi, en elод? Yo, en Puchara en la línea de hoy me sobra. El de la mera, sí. ¿Caminando yo fue a morir? Pues, justamente, el que se han creado.